La voy a recibir a ella, que linda, que diosa por favor, es periodista, conductora del noticiero y está cursando un máster en periodismo de investigación. Hace poquitos días fue coronada Miss Mundo Argentina 2020-2021, así que la recibimos, nos va a representar en el mundo a Mira Hidalgo. ¡Ay, qué linda! Bienvenida, qué desfile, ¿no? Sí, obviamente. Ahora sí conocemos a Nuestro Amis Mundo Argentina. Mira, esa es tu cámara. Mirá las piernas, son como las de Barbie. Te iba a decir, qué linda. Ay, linda, mirá la corona. Ahí estamos. Muy linda, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, vos ya conocés un poco de esto, la verdad que no te agarras bienvenida, ya has estado en Usante Televisión. Televisión. Exactamente, bueno, yo estoy en la conducción ya hace tres años por la pantalla de Crónica, acompañando a distintos periodistas, Gustavo Chapur, Santo Biasati, Pablo Marchetti, entre otros grandes periodistas que fui acompañando y feliz, ¿no? A hora de insertarme en lo que es Miss Mundo Argentina. ¿Cómo fue esto? Porque hay un nombre que me llamó la atención, el misólogo que te encontró. Exactamente, bueno, yo estaba en la conducción junto a Santo de 6 a 9 de la mañana y me llega un mensajito de un misólogo, en donde me dice... No sabía ni que existía esa palabra. Son los fanáticos de las mises. Nosotros pasamos a ser mises embajadoras de la República Argentina, en mi caso, ¿no? Y los misólogos se llaman estos fanáticos, como están los fanáticos de distintos ambientes, ¿no? En este caso me escribe y me dice, das todo el perfil para Miss Mundo Argentina. Entonces, yo en ese momento trabajaba la madrugada de 1 de la mañana a 9 de la noche, de la mañana, perdón, y después lo que iba haciendo era estudiaba. Yo estaba en segundo año de licenciatura en comunicación periodística, entonces era imposible entrar en un nuevo mundo. De repente, este año, con la pandemia, se dio todo por Zoom. ¿Lo llamaste y dijiste, ahora puedo? ¿Sabés que desconozco quién es esa persona? No sé, no recuerdo la página oficial que me escribió, pero siempre me quedó el pajarito en la cabeza. Ah, te puso el granito de la intriga. Exacto. ¿Qué es Miss Mundo Argentina? Tiene que ver con una belleza integral, ¿no? Tiene que ver con un proyecto social que tenés que representar. En mi caso, yo colaboro y ayudo desde muy pequeña, desde que estoy en el colegio, con distintos comedores y, bueno, en distintos sectores de mi ciudad, de San Miguel, de Bellavista, sobre todo. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, a ver cómo es este nuevo mundo. Y, bueno, acá estamos. Finalmente, el 8 de noviembre fui coronada Miss Mundo Argentina. ¿Tuviste que presentar un proyecto escrito? ¿Cuántas hojas tenía? ¿Cómo es eso? Sí, no es un proyecto escrito, sino que tiene que ver con un compromiso social que tengamos, ¿no? Eso se trata, en mi caso, de ayudar a distintos comedores de la zona de San Miguel, que venía ayudando ya desde hace tanto tiempo. Esa es tu zona. Exactamente. De Bellavista, localidad de San Miguel. Y, bueno, empecé a participar de Miss Mundo y dije, yo tengo el proyecto ya desde hace tiempo, doy con alguna de las requisitos, características, hablo inglés. Bueno, soy licenciada ya y ahora estoy... Y esta coronación fue distinta porque fue online. Sí, exactamente. Es la primera vez que se da todo a través de lo que es web, ¿no? A través de Zoom. Nosotros tuvimos cuatro meses aproximadamente de preparación en donde tuvimos clases de oratoria, de inglés, de coaching, de pasarela. Y todo esto fue a través de Zoom. Imaginate pasarela a través de Zoom. ¿Qué? ¿En tu casa? ¿En tu habitación? Tengo que aprender de ustedes un poco más pasarela. Pero, ¿cómo lo hacías? ¡Ah, súper bien! ¿Tenías un profe y practicabas? Sí, teníamos a nuestro profesor Denis, que formó parte de lo que eran las clases de pasarela, después en oratoria, después en coaching, para estar centradas y para no tener ese miedo escénico, sobre todo, que era fundamental, porque nosotros ahora pasamos a representar al mundo, digamos, a la Argentina en el mundo, ¿no? Vamos a estar, voy a estar principalmente. Yo hablo vamos porque represento a toda la Argentina. Para mí esta corona no es de Amira Hidalgo, sino es de cada una de nosotras, de todos. ¿Y cómo te avisan que fuiste la elegida? Bueno, el 8 de noviembre se hace la final. Yo quedé entre las ocho finalistas. Fue un total de 42 candidatas las que participamos en estos cuatro meses de preparación. Y finalmente el 8 de noviembre, a eso de las 10 de la noche, empezamos a ver de que la ex Miss Mundo Argentina, Judith Grenia, una chaqueña, estaba llegando a Bellavista, ¿no? Porque la emoción era que la Miss Mundo 2019 llegaba a la casa de la ganadora. Pero nadie te dijo, prepárate. Soy Miss Mundo. Y que todas las participantes esperando que les toquen la puerta. Exactamente, las ocho finalistas teníamos que estar listas, digamos, preparadas, con vestuario, maquillaje, con todo. Y en el caso de la sorpresa, de aquí hay casa, iba sobre todo, ¿no? ¡Guau, qué emoción! Sí, sí, fue muchísima la emoción. Yo estaba acompañada de todo mi equipo que me ayudó en este proceso de Miss Mundo Argentina, ¿no? Porque, a ver, yo soy comunicadora, no tengo nada que ver con el mundo del modelaje y se relacionan de alguna manera. Lo de Miss Mundo Argentina no tiene mucho que ver con el modelaje, pero sí. ¿Por qué? Porque uno tiene que representar a un país con el proyecto social, pero también tiene que saber de pasarela, también tiene que saber... Claro, es complementario. Exactamente, es integral, ¿no? Es una belleza integral que no tiene que ver con el físico ni en la estatura. La corona es la que van pasando de una a otra. Exactamente. Es la misma de siempre. Sí, sí. Se sostiene bien porque, viste, siempre están como así, pobre, que se les... No, 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 está todo perfecto. Sí, sí, no se cae ni nada, me la puedo sacar. Ahí está. Ah, mira, y ahora... ¡Ay, qué divina! ¡Ay, qué divina! ¡Ay, ponete la cara o me muero! ¡No, no, no! ¡Ay, sí! Te la muestro para que la vean. Esa hermosa. Pesada, tiene mucha piedra, es muy, muy linda. Es hermosa. Ahí está. Bueno, durante un año te va a acompañar y te vas de viaje a Londres. Exactamente. El año que viene, aproximadamente en septiembre, se habla de que voy a representar a la Argentina en el Miss World, que serían Londres o China, se está viendo todavía. Y, bueno, a representar con otros 130 países las otras Misses que también ganaron, respectivamente, en sus países. Y feliz, ¿no?, de representar a la Argentina. Ojalá poder llegar y pasar las distintas etapas que tiene el Miss World, porque son 40 días de competencia. ¡Ay, ay, ay! Bueno, sé que las venezolanas, por ejemplo, se operan para participar, se sacan una costilla o se cambian algo en la cara. Ganaron muchas veces, además. Sí, las venezolanas ganaron mucho. Ellos lo que tienen, las venezolanas, sobre todo, es que llevan el Miss Mundo en la sangre, ¿no? Es como nosotros, el fútbol aquí en Argentina, para ellas ya desde chiquitas, las mujeres se están preparando. Exactamente. Entonces, para mí es todo un camino nuevo, que gracias a todo el equipo de la organización, también a quienes me maquillan, Junior Sánchez, a la directora, obviamente, ¿no? Nadia Serri, a Esteban Luna y a toda la organización. Vas a tener que aprender a hacer cosas, a maquillarte, peinarte. Exactamente. Cuento con un gran equipo de apoyo, que son mi sostén, tanto emocional como para prepararme en cada una. ¿Cómo te preparaban por Zoom también? Todo por Zoom, exactamente. Como dije antes, eran cuatro meses de preparación absolutamente de por Zoom, tanto de coaching, oratoria, maquillaje, pasarela, protocolo y ceremonial, todo absolutamente por Zoom. ¿Y el casting también fue todo por Zoom? O sea, vos te inscribiste. Yo me inscribí donde mandé unas fotos y de ahí, más o menos unas 3.000 chicas fueron las que se inscribieron y ahí fueron quedando de a poco. Y el que tuvo que hacer la selección se pasó horas y días. Es que es un mix de todo, ¿no? Por ejemplo, hay chicas de 16 hasta los 32 años que participaron del Miss Mundo Argentina. ¿Hasta la 32 se puede? Todavía podés, Barbie. Ahí me relimpiaron de Miss Universo. No, pero ahora la mandamos a Miss Mundo. Bueno, son dos cosas diferentes, dos certámenes diferentes lo que es el Miss Mundo y lo que es el Miss Universo sobre todo. Tienen dos valores y dos perspectivas absolutamente diferentes. Pero bueno, estoy feliz yo de representar a lo que es Miss Mundo Argentina. ¿Hay algo que no podés hacer tipo por contrato que te digan si haces esto perdés la corona? No, 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 no. No, para nada. Por suerte en eso no hay nada que... Cada uno creo que ya es un ejemplo y está en uno mismo ser de la manera que somos y representar a uno mismo, ¿no? Más allá del país ahora es la responsabilidad de representar a mi país. Pero creo que yo en ese sentido soy ya más protocolar imposible, les diría. Bueno, tenemos nuestra candidata ideal. Ojalá se traiga la corona de Miss Mundo para acá y de todas maneras ya participar es nada, un honor muy grande. Exactamente. Ya formar parte de lo que es Miss Mundo Argentina, a ver, ir coachándome. Yo hablo perfecto inglés, hablo un poco de francés. Ya estar coachándome con las distintas herramientas que también te brinda la organización es fundamental y es tan lindo haber participado. El grupo de candidatas que formó parte de la organización fue increíble. Por más que haya sido por Zoom, fue muy lindo y nos unimos mucho. ¿Cuál era tu rival? Decías, esta capaz me puede ganar. Creo que cada una cuando estamos en una competencia, más allá de que fue una competencia muy sana, uno sabe, ¿no? Las condiciones que se necesita para ir al Miss Mundo, para el Miss World sobre todo, y las condiciones que tiene cada una de las candidatas. Creo que desde el momento uno era una candidata fuerte porque tenía y predominaba en mi inglés, el hablar lo que es fundamental a eso a nivel internacional, pero todas las candidatas tenían algo que era importante, entonces creo que no fue una competencia decir, le gano esta, no, fue más algo de compañerismo. Si hubiera sido solo de belleza, no te hubieses presentado, no hubieses querido, porque bueno, ahora es importante todo lo que tiene que ver con, más que todo, ser como una embajadora cultural, obviamente. Exactamente. Es el cambio, ¿no? Exacto. El paradigma de las Mises. Absolutamente. ¿Hubieras aceptado o esto es lo que realmente te gusta? No, a mí lo que me llamó la atención del Miss Mundo Argentina es eso, de que tiene que ver con una causa social, sobre todo, y es lo que yo ya venía haciendo y lo que me encanta, estar al servicio del otro, ¿no? Sobre todo. Cora tiene la última pregunta. Sí, Amira, te quiero preguntar, me voy un poco de eso, porque ahora se viene, digamos, un año que tenés muchos viajes por delante, muchas cosas por hacer y demás. ¿Cómo es tu vida sentimental? ¿Estás en pareja? ¿Estás sola? Porque eso también influye un poco en el entorno. Por contrato no puede hablarlo. Ay, soy la representante. Qué pregunta, qué pregunta, Cora. No, estoy muy feliz, muy bien acompañada con el apoyo de la gente que necesito y bueno, el corazón está contento. Está contento con algo estable, está contento con algo ahí. ¿Algo nuevo? No, no, estamos bien, contentas y felices. Ahí está. Ahora, yo tengo una intriga, ¿se gana dinero haciendo mis mundo? En el caso de ganar el internacional, sí, pasás a viajar directamente y a representar al mundo, la belleza integral, en donde vas a vivir directamente en Londres y bueno, de ahí empiezan a surgir distintas propuestas, ¿no? Sobre todo. ¿Y en Argentina se ganó algún premio importante o no? Bueno, sobre todo una beca, me gané de estudio y después, bueno, distintas marcas que se te acercan, obviamente, y que cuentan con la organización y el apoyo. ¿Tenés representante o te manejas sola? Ah, exacto. Por ahora, sí, es la organización de mis mundo argentina y bueno, yo al ser comunicadora tenía ya en algún punto prensa que me ayuda, productoras, un equipo de maquillaje también, entonces es como que se complementa ahora lo que es Amira Hidalgo, comunicadora, con lo que es mis mundo argentina. Bueno, te deseamos lo mejor de lo mejor y que nos representes espectacular. Muchísimas gracias, un placer haber estado con todas. Y traenos la corona. Vamos, traenos la corona. Vamos, traenos la corona. Acá, acá Pampita Online, absolutamente. Me encanta. Y la traen a tres que venía a mostrar acá. Obvio. Bueno, sería después de muchos años. Ojalá sigamos todos acá. Sí, vamos a estar. Que vuelva la corona a la Argentina. Ojalá, hace mucho, ¿no? Y aproximadamente 60 años que venga la corona. Sí, sí, sí. Bueno, te pongo toda la... Ay, Amira, no tenés presión, eh, para nada. Gracias. Esperemos que venga la corona azul. Muchísimas gracias. Ojalá, Catalina. Gracias, gracias. Lo más importante al comprar tu moto eléctrica es saber su respaldo